Esta semana en la Catedral del Derecho. Sergio Ortega. Miren, yo conozco muy bien al magistrado Sergio Ortega porque fuimos compañeros de estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cinco años compartimos aula. Después de ser un abogado de mucha experiencia, concursa en la Escuela Nacional de la Judicatura. Y es de los que pasan con notas sobresalientes y es escogido como juez. Finalmente, ¿dónde está? Es en la Corte Laboral del Distrito Nacional. No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, cuando estás como juez, tú tienes la responsabilidad de impedir que alguien sufra lo que tú no quisieras sufrir. Solo aquí, en Principalmente, domingos 8 de la mañana por Digital 15. La perfección de la imagen.